Música Diputación Provincial de Zaragoza ha celebrado un pleno telemático extraordinario en el que se ha aprobado definitivamente el Plan Unificado de Subvenciones Plus 2020 que es el principal programa de ayudas de la institución y está dotado con 50 millones de euros además de incluir 1.839 actuaciones en los 292 municipios de la provincia Además también contarles que en la sesión se ha dado luz verde a un plan extraordinario de ayudas por el COVID-19 dotado de 1,5 millones de euros y al adelanto de otros 14,7 millones a 278 ayuntamientos para darles mayor liquidez y facilitarles así la lucha contra la epidemia Los acuerdos del pleno suponen que a lo largo del mes de mayo Diputación Provincial de Zaragoza transfiera a los 292 municipios de la provincia más de 25 millones de euros que serán fundamentalmente en su lucha contra el coronavirus y contra sus efectos sociales y económicos Esto es lo que ha destacado el presidente Juan Antonio Sánchez Quero De esta cantidad 5 millones de euros van a ser ayudas totalmente incondicionadas que los ayuntamientos podrán destinar a lo que cada uno decida cubriendo así sus necesidades más urgentes Además también los municipios van a recibir casi 15 millones que Diputación les va a adelantar para darles mayor liquidez en estos momentos en el que sus necesidades se han disparado por la epidemia Además también contarles que los más de 6 millones de euros restantes formarán parte del primer pago del plus e irán destinados a mejorar los servicios que los ayuntamientos prestan a sus vecinos También el pleno ha iniciado con un minuto de silencio por todas las víctimas del coronavirus y ha sido el primero que se ha celebrado de forma telemática en la historia de la institución La crisis sanitaria de los efectos del COVID-19 en mayor o menor medida la conocemos todos Cada día cada informativo nos repasa los datos diarios de los estragos del virus Números a los que nos estamos acostumbrando sin darnos cuenta de que cada uno de ellos esconde una penosa realidad Con las medidas progresivas de desconfinamiento y conforme las cifras de afectados vayan bajando nos encontraremos también con otro tipo de realidades distintas sí pero también muy preocupantes Hablaremos de medidas para unos y para otros, de apoyos a las empresas, a los comercios, al turismo Medidas, todas ellas que serán muy necesarias sin duda pero también nos encontraremos con los problemas de muchísimas familias que al final posiblemente también sean números pero que detrás de las cifras esconden también situaciones muy complicadas En este sentido nos estamos encontrando con el trabajo de Cruz Roja, de Caritas y también otras asociaciones a la hora de repartir entre los más necesitados lo más básico que es el alimento Y veremos como poco a poco este número va en aumento como está también aumentando el número de personas que acude a los servicios sociales del Ayuntamiento de Calatayud a solicitar ayudas de urgencia 104 solicitudes desde el inicio de estado de alarma de las que 65 no contaba con historial abierto en el centro Por lo tanto, nuevos perfiles Se ha pasado a conceder ayudas a 271 personas cuando en el mismo periodo del año anterior la demanda era de 38 y lo dicho, detrás de cada solicitud, detrás de cada ayuda de urgencia se esconden personas, familias que en este momento las necesitan El consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Fazzi y ha vuelto a recalcar que el próximo curso escolar será una continuación de la actual y donde se evaluará el tercer trimestre que no se ha podido dar de forma presencial destacando que el proceso educativo es un proceso de evaluación continua En relación a la posible vuelta de los alumnos a las aulas el consejero se ha remitido a seguir en todo momento las indicaciones que se hagan al respecto desde el Ministerio de Sanidad En cuanto a la reapertura del proceso de escolarización contarles en este sentido que el consejero ha dado ya una fecha para reiniciar este proceso que quedó sin terminar por el estado de alarma Hay que recordar que se vio interrumpido cuando solo faltaban dos días para el final del plazo y por lo tanto, la mayor parte de los niños y niñas ya estarían escolarizados El Gobierno de Aragón ampliará esos dos días a 5 y este proceso se retomará el día 11 de mayo por lo tanto, durará hasta el día 16 El consejero también ha comunicado que principalmente este proceso será a través de internet y que se informará convenientemente de la forma y de cómo hacerlo El cuento de hoy va dedicado a todas las mamás en especial a mi mamá que se llama Dori igual que yo Mi mamá no tiene un gorro así de cucurucho alto ni una varita mágica porque no le hace falta pero es que es mágica de todas formas mi mamá Mi mamá a veces cuando yo tengo pesadillas en la cama y tengo miedo viene y espanta a los monstruos de la habitación Eso es magia Y mi mamá a veces cuando voy a decirle un secreto ella ya lo sabe lo que le iba a decir antes de que se lo diga Eso es magia Y mi mamá cuando... ¡Ay! ¡Qué me he hecho el radio mamá! Cuando voy con una pupa mamá dice cura, sana culito ¡Ah! Y enseguida la pupa desaparece ¡Hala! ¡Eso es magia! Y mi mamá me lleva a nadar y me pongo encima de ella como si fuera un delfín y es muy divertido ¡Qué chulo! Y mi mamá tiene un vestido, el más bonito es azul con nubes blancas Es su vestido favorito Y cuando mamá se pone ese vestido no llueve ni hace mal tiempo Y mi mamá planta unas semillas en el suelo y salen unas flores preciosas ¡Eso es magia! A veces salen unas flores tan altas, tan altas, tan altas, tan altas más altas que yo Y mi mamá a veces se pone a cantar ¡Besadilla! Y cuando ella canta aparecen las mariposas ¡Eso es magia! Yo también canto a veces Y hago magia también porque mamá se ríe mucho ¡Ay! Y cuando mi mamá me cuenta un cuento por la noche mi cama se transforma en una nave y volamos las dos juntas hacia mil aventuras ¡Eso es magia! Y mi mamá me hace unos pasteles el día de mi cumple así, 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 así grandes, grandes que parecen un cohete el más bonito de todos Pero el momento más bonito y más mágico con mi mamá es cuando me dice que me quiere Y yo también le digo ¡Te quiero mamá! Y colorín colorado este cuento se ha acabado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!